Nuestro amor, aunque sea joven, viene del pasado Es un amor, amor suturado Tú eres un cama, yo soy cirugano Pero nuestro amor, no será en vano Nuestro amor, aunque sea joven, viene del pasado Es un amor, amor suturado Todo comenzó con un accidente Y no nos importa que diga la gente Nuestro amor, aunque sea joven, viene del pasado Atención, tenemos noticias de último momento sobre el secuestro de Freddy a Chava Libáñez Según fuentes cercanas a la familia, el reconocido bailarín clásico estaría cautivo en un taller mecánico en las afueras de la ciudad La familia está en tratativa con los captores Vamos a ampliar en cualquier momento Quiero aprovechar este momento para mandarle todo mi cariño a la familia Chava Libáñez Como ustedes saben, Freddy, el glorioso bailarín del Teatro Colón Fue secuestrado en el día de ayer Estos momentos de tensión que está viviendo la familia Son algo que nunca se van a olvidar Una cosa terrible Quiero, en el orden personal, recordar la gran actuación de Freddy a Chava Libáñez Como el Príncipe Sifrido en el Lago de los Cisnes Entonces vamos a tener más información Señorita Gracias, don mitira Esto le va a ser bien Ay, no doy más de los nervios Le llega a pasar algo con Freddy y yo me muero Ay, cuántas desgracias juntas El secuestro del señor Freddy La caída de la señorita Valeria por las escaleras No, eso no fue una caída Ramírez intentó asesinarla Ay, a mí eso me cuesta creerlo Ya van a llamar, Esteban, ya van a llamar Si lo que están pidiendo por tu hermano es plata Van a llamar Algo más puede pasarme ¿Cuándo voy a tener un poco de paz? Sí, hermano, tranquilo ¿Hola? ¿Cómo? ¿Estás seguro de lo que dice? ¿Qué te pasa, Esteban? ¿Qué pasa? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver otra vez? ¿Puedo ver? Así que es de compañerita nueva ¿Qué cagada te mandaste? Nada Nada Me acusaron de haber querido matar a la señorita Valeria Ah, vos sos de la mía Así de sos asesina, petiza Vos sí, sos de la mía Pero te aclaro una cosa Que acá la que nos pone las reglas soy yo ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí, sí, entendí Que te explican en el cielo Cuando vuelvas a verte, te lo juro No va a quedar ninguno de los bloques de... ¿Qué carajo haces, pendeja? ¡Soltala, que ya no hizo nada! ¡Cállate vos, que eso lo decido yo! ¡Pendeja, pendeja! ¡Pendeja la puta que te parió! ¡Rudo, rudo! Venite para acá ya, que la cosa se complicó Espero que vuelvan a llamar Ya van a volver a llamar, tranquilo Ese llamado dijo que tenía noticias sobre mi hermano Yo lo dejo un ratito, voy a hacer un llamado Rudo, ¿qué mierda está pasando? Alguien lo llamó a Esteban Diciéndole que tiene noticias del inválido Yo no tengo idea Y recién me llamó la Nancy Y dice que una pendeja se metió en el galpón Y lo descubrió al rengo Y le sacó la venda de los ojos Pero rudo y la puta que te parió No se te puede dejar solo Si el inválido es la venda Nancy Hay que hacerlo desaparecer Encárgate vos Matalo ¿Qué? Hola Ricardo Te aviso que tu mujer quiere el divorcio Y la mitad de todos los bienes Violeta y la puta que te parió Rudo, cambio de planes Antes de deshacernos de Freddy Tenemos que hacer desaparecer a mi mujer y mi hija Yo no hice nada No sé por qué estoy acá si soy inocente Todas decimos que somos inocentes Pero no te preocupes Ya te vas a acostumbrar No, yo no quiero acostumbrarme Yo quiero salir de acá Haz lo que quieras Para dejarme escuchar el partido No, no puedo parar de pensar Que esto es una injusticia ¡Basta! Pero, ¿quién es ese tipo Elena? ¿Vos lo conocías? Sí, era un chico que estaba saliendo conmigo Y se ofreció para llevar al banco la plata de la prótesis Pero, ¿y cómo se te ocurre darle toda la plata a un desconocido? Tenía cara de buen chico Claro, porque tenga cara de buen chico Vos le vas a dar toda la plata, ¿no? ¿Y ahora quién responde por esto? Dios mío Dios mío Está bien, está bien Elena Mira, mira, tranquilízate Después vamos a ver cómo lo arreglamos Anda a trabajar, por favor Anda Eh, Carmen, gata Un toco, un toco de guirita Mirá Toda la vida que nos vamos a dar, neguitos Viste, vos que no me tenías fe Lo que pasa es que con esta cara de gira, mi gacho Me despistá, ¿eh? Me voy a conseguir más Y bueno, y vamos a festejar Sí, sí, señora Chava Libáñez Sí, a las 15 lo espero en el bar El Tropezón Ojo, no vaya a venir con la policía Yo soy una persona de confianza Y le voy a dar datos concretos donde tienen a su hermano Freddy Listo Listo, lo espero, señor Estoy tan contento de haber recibido información sobre mi hermano Cuánto me alegro ¿Vos? ¿Cómo estás? Un poco valorida Me siento tan mal de que estés así por mi culpa No, vos no tenés la culpa de que la sirvienta es una salvaje Y yo ahora estoy muy triste Perdí a mi bebé y te perdí a vos No, no digas eso, ¿vale? A mí no me perdiste No sé qué me pasó por la cabeza Quiero pedirte perdón, mi amor ¿Podemos intentarlo otra vez? Claro que sí, amor Y nos vamos a casar Vamos a tener muchos hijos Como siempre lo soñamos Te amo, Esteban Te amo Le pedí al rudo que corte los frenos del auto de Violeta Hoy tenía que viajar al médico Pobrecita No va a llegar Bueno, ¿y yo? ¿Cuándo voy a ir a trabajar a la clínica? Cuando quieras Ya soy dueño de todo Así que cuando quieras vas y la sacás a la estúpidaza que tienen como secretaria Yo fui enfermera, ahora secretaria Y cuando nos casemos voy a ser la dueña Sí, Judy, sí ¿Qué pasa, mami? Novedades, quiero Decime ¿Vos tuviste algo que ver con el secuestro de Freddy? Pero vos crees eso de mí, mami Creo eso y mucho más Vos no tenés límites Salís que a mamita Así que hacerme el favor, move el culo Y empezá a quedarte con todo lo de los achaval y bañes Ya es hora de que me empiece a dar la gran vida Chaucito, corazoncito de mamá Cirilo, ¿qué haces acá? Lo estaba esperando ¿Vos fuiste el del llamado? ¿Y a usted qué le parece? ¿Vos tenés algo que ver con el secuestro de mi hermano? Bueno, bueno, bueno Basta de tantas preguntas Tome asiento que le cuento No puedo creer lo que dice esta carta Ramírez es una chava de bañes Esto no lo debe saber nunca nadie Si el patrón no quiso reconocer al infinadito hijo Tampoco Ramírez va a ser reconocida Domitila, Domitila, vení Tengo una buena noticia Me llamó Esteban Dice que sabe dónde está Freddy ¡Ay, gracias a Dios! Puedo creer que el personal de esta casa no trabaje Tengo que venir yo misma a ser mantelé en este estado Sáqueme de acá, doctora, sáqueme Tranquila, Ramírez, tranquila Las pericias comprobaron que las marcas en el cuello de Valeria Rangel No son las tuyas Los dedos serán más largos ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es verdad! ¡Yo tengo los dedos cortos! Yo creería que en un par de horas Ya estás en libertad, Ramírez Domitila Sirilo me consiguió información de dónde está mi hermano Y a cambio me pidió volver a su trabajo Así que te voy a pedir por favor que le pidas disculpas Perdón, Sirilo También va a ser el jefe de personal Así no tenés que lidiar vos con todas las responsabilidades Muy bien, señor Bueno, yo ahora me voy Quiero recuperar a mi hermano sin meter a la policía en todo esto Quiero que termine bien Muy bien, Domitila Así que a partir de ahora Vas a estar bajo mi mando Pero cómo es posible que te hayas descuidado así, Nancy Que a buscar un vaso de agua y entró la pendeja ¿Qué querés que haga? Pero sabés quién era, por lo menos ¿Y qué sé yo si se me escapó? ¿Y vos? ¿Dónde carajo estabas? Yo me fui al bar a tomar unas copas Ah, te fuiste a tomar unas copas Qué bien, te fuiste a tomar unas copas ¡Pero pedazo de pelotudo! ¿Cómo te vas a ir a tomar unas copas? Está bien, me voy a calmar No me quiero poner nervioso Por lo menos hiciste el trabajo que te mandé a hacer en el auto de mi mujer Un trabajo impecable Si lo quieres frenar Si lo quieres frenar Lo vas a tener que frenar con los talones Como el Pedro Picapiedra ese Sí, Valeria Sí, Valeria Sí, ¿cómo? Ya voy para allá Padre Padre, ayúdame en esta Tengo que encontrar a Freddy Ayúdame Ya que me atormentaste al enterarme que Ramira era mi hermana Ramira es mi hermana Hice el amor con mi hermana ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué? Adelante ¿Alguna novedad? Bueno, vamos a ponernos en cintura ¿Sí, hijita? Bueno Y si querés dormir Que tenemos un rato largo de viaje ¿Sí? Sí ¿Y si es mentira, Esteban? A seguir un tipo le contó que lo tienen en un taller Pero no sé cómo entrar sin correr peligro Yo quiero que Freddy vuelva a salir y salvo Todos queremos eso, ¿eh? Yo conozco un grupo de personas Que resuelven todo tipo de problemas Vamos, Ramira Estás en libertad ¿Me lo estás diciendo en serio? Claro Firmamos unos papeles y ya sos libre ¡Ay, cuánto se lo agradezco, doctora! ¡Vamos! ¡Chao, amigas! Si algún día pasas por acá, no te olvides de mí Me dijeron que ustedes resuelven todo tipo de problemas Y a mí me secuestraron a mi hermanito Quisiera recuperarlos y meter a la policía Nosotros nos vamos a ocupar de eso, Esteban Mañana sobre el mediodía Su hermano va a estar en la puerta de su casa Sano y salvo ¿Y este operativo qué costo tiene? Le vamos a pasar un presupuesto Y usted va a pagar exactamente el doble Por la logística y la mano de obra Y una cosa más Tal vez necesitemos de su colaboración Para algún próximo operativo ¿Podemos contar con usted? Buenas Necesito que saques todas tus cosas del escritorio Ahora ¿Quién es usted? ¿No te avisaron? Soy la nueva secretaria de la clínica Chaval Ibáñez Y pronto seré la dueña Dale, sacá todo Y déjame la chaqueta ya que estamos Así como escuchás Lo leí en una carta La campesina es una Chaval Ibáñez ¿Y dónde está esa carta? Eso no te lo voy a decir Necesitamos esa carta No se puede saber eso A mí me conviene De esa manera no lo volveríamos a la estrajeva Es una Chaval Ibáñez más para hacer desaparecer Yo ya tengo lo que quiero Esteban volvió a mi lado Se terminó nuestra sociedad, Ricardo ¿Te llevo a algún lado, Ramírez? No Prefiero ir caminando para pensar un poco ¿Dónde vas a ir ahora? A reclamar lo que es mío Si soy una Chaval Ibáñez Quiero lo que me corresponde No, cómo me gusta el maíz Cómo no me gusta Domitila 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 ¿Qué? Me llené Me llené de comer maní Mirá Vos Andás limpiando esto Que yo de mientras Voy a ver cómo está la señorita Valeria Correte Valeria Te lo estoy pidiendo por las buenas Dame esa carta Agradece que por lo menos te lo conté A mí ya no me sirve que vos quieras eliminar a Esteban Está bien Está bien Valeria Pero si no es por las buenas Va a tener que ser por las malas No 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 ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Por mí Esteban! ¡Pero si quieren hacer un análisis! ¡Yo me ofreco! Pará, pará, pará. No te voy a llevar el video todavía. Acordate de darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos, familiares, con el que quieras. También puedes colaborar con la gorra virtual. La dejamos acá abajo en la descripción. Gracias.